Desde Venezuela, informaron que un nuevo grupo de militares de ese país fue secuestrado por la disidencia colombiana. Según la ONG Fundarredes, se trata de miembros de una misión médica que fue emboscada. Vamos con Nixon Carranza, quien nos tiene en los detalles. Nixon. Un gusto saludarla a esta hora de la tarde. Pues mire, cuando se cumplen dos meses precisamente de que hayan iniciado los enfrentamientos entre disidencias de las FARC y el ejército venezolano, allí en la frontera colombo-venezolana, se dio a conocer por parte de la ONG Fundarredes este secuestro de cuatro personas que hacían parte de una comisión médica. Según la denuncia de Fundarredes, estas personas iban a atender un campo militar en la frontera cuando fueron emboscados por pescadores. Un nuevo hecho de secuestro de soldados venezolanos por parte de las disidencias de las FARC, denunció la ONG Fundarredes. Nos referimos a una comisión de salud. Los militares, específicamente, se trasladaban hasta un comando de la Armada en la victoria. Debían hacer uso de lancha y atravesar una parte del río para llegar a este lugar donde habían efectivos militares. Y fueron sorprendidos por unos presuntos pescadores, quienes terminaron siendo miembros del grupo terrorista de la FARC. Los militares fueron liberados posteriormente, según lo informó Fundarredes, quienes además aseguraron que a un campamento médico llegó uno de los soldados de quien no se conocía su paradero. Llegó un sargento de la Armada en condiciones de deshidratado luego de varios días del conflicto en el que quedaron unos caídos, otros en medio de la selva y otros secuestrados por la FARC. Nos referimos al procedimiento del 23 de abril, específicamente en el sector La Capilla. Este fin de semana se conoció un video de los soldados que permanecen secuestrados en la frontera colombo-venezolana. Precisamente en ese video que veíamos en la nota de la prueba de supervivencia de los militares que aún permanecen secuestrados por parte de las FARC, ellos dan un mensaje de tranquilidad y dicen que se tienen que sentar a hablar con la Cruz Roja Internacional, con la guerrilla de las FARC y con el ejército venezolano. Allí en el video aparecen seis de los militares que están retenidos aún por las disidencias de las FARC. Laura, regreso con usted a Estudio Nixon Carranza, Cable Noticias, 24 horas de información.